En la historia reciente de nuestro país, Juan Cristóbal Peña, escritor de Los Fusileros, el libro que retrata el lado B, el lado desconocido de esta historia. Yo te preguntaba sobre el rol de Guillermo Tellier antes de la pausa, para que sigamos también haciendo el minuto a minuto. Sí, bueno, formalmente Tellier para entonces era jefe militar del frente. No obstante que Gladys Marín tenía mucha influencia en todos los ámbitos del PC, incluyó el militar, pero sin lugar a dudas tenía una importancia vital. Y más allá de la responsabilidad política que le cabe, también tiene una responsabilidad sobre la suerte del atentado, en tanto que no solamente Tellier, sino que la dirigencia del PC determina la suerte en cierta medida del atentado en cuanto a que ordena que las armas que se utilicen no sean de procedencia soviética. Y es por eso que utilizan lanzaguetes Lowe y no RPG-7 que son recargables. Por eso también, justamente como recordaban anteriormente acá, también utilizan fusiles M16 que son de procedencia norteamericana. Algo bastante ingenuo, porque pretender, digamos, engañar a la inteligencia militar, siendo que todo el mundo sabía a esas alturas que el frente dependía directamente del Partido Comunista. Cosa distinta era que no lo reconocieran abiertamente. ¿Qué sucedió, Juan Cristóbal, en la cuesta, digamos? ¿Qué sucede en esa curva específica donde se inicia el tiroteo? Bueno, son aproximadamente 7 a 8 minutos de combate. Combate es un poco... podría ser exagerado, porque hay una emboscada donde con el poder de fuego que describíamos anteriormente se ataca a la comitiva. ¿Cómo se logra que los vehículos en donde viaja Pinochet se detengan, en la mitad del viaje, digamos? Se detienen mediante una casa rodante tirada por un auto que se atraviesa en medio, al final de la cuesta. Un Peugeot Station con una casa rodante que paraliza el tránsito. Correcto. Y en la retaguardia, bueno, se cruza una camioneta con frentistas que también activan el fuego contra el último auto de la comitiva. Y los lanzacohetes no están todos dirigidos, los Mercedes-Benz, que son dos. También están dirigidos a los autos de los escoltas. Curiosamente, el único que tiene efecto es contra uno de estos autos de escoltas donde mueren la mayoría de sus ocupantes. El que está dirigido a uno de los Mercedes no detona, o sea, no sale, se chinga directamente. Y otro, como ya todos saben, rebota en el vidrio del Mercedes de Pinochet. Bueno, hay mucho poder de fuego por parte de los fusiles, mucho poder de fuego con estas granadas caseras con tarros de durazno. Y los lanzacohetes, los pocos que se activan. Hubo varios que no funcionaron, algunos que funcionaron, pero que desviaron su objetivo. En parte se cree porque eran armamentos que estaban en desuso, que venían de Vietnam, que se recopilaron de diferentes lados. Y por tanto no estaban en buenas condiciones. Eso dura 7 o 8 minutos. Paréntesis, ¿cuántos vehículos componían la comitiva? Cinco vehículos. ¿En qué vehículo viajaba Pinochet? Escucha, no recuerdo exactamente, me parece que en el último Mercedes. Porque el chofer logra salir, marcha atrás y logra sortear el fuego justamente del grupo de retaguardia.